Y es un día de aquellos que miro hacia el cielo tratando de descifrar el quistes de vez en cuando lejos y de vez en cuando cerca otras veces sube y otras cae yo cuando tú te me acercas no respondo todo de mis actos siempre que aquí voy de odiarte a quererte de principio a fin buscando un poco de amor oh yeah buscando un poco de amor